Hace calor Y es difícil porque quiero estar afuera Porque hace calor Y se supone que debe haber aire aquí afuera Pero si estás afuera En el sol Te quemas Nunca se había preguntado Por qué pasa eso Y es que si se siente bien estar en el sol Porque te da luz Y a veces el calorcito está bien Pero La cosa es que el sol Tiene ciertas radiaciones Y entre ellas están Los rayos ultravioleta Que estos pueden ser Dañinos y destructivos Entonces si duras mucho tiempo En exposición en el sol Así como mi brazo Si lo dejo mucho tiempo ahí Sin protegerlo Sin ponerle un paraguas O bloqueador De verdad se va a quemar Como si lo hubiera puesto En la lumbre Así se va a quemar Y esto no pasa Solo cuando hace calor Como ahorita en el verano Sino que también puede pasar Incluso en los meses Que estamos en invierno O que estamos en otoño Porque estos rayos ultravioleta Porque estos rayos ultravioleta Pueden llegar a atravesar Las nubes Sin que nos demos cuenta Por eso Es importante Siempre estar protegidos En el sol No salir Sin bloqueador Porque eso Es lo que Que nos va a proteger De los rayos ultravioleta También los lentes de sol Nos pueden ayudar Porque estos rayos También nos pueden dañar A los ojos Y también Claro Están los sombreros Porque eso nos da Un alcance más grande De sombra Para nuestro cuerpo Porque si no Podemos terminar Así Como esos humanos Que están siendo tostados Por el sol En ese dibujo A mi me pasa Yo cuando estoy mucho tiempo En el sol Me quemo Me pongo roja Y de hecho Pues No es lo único que pasa Cuando estás en el sol Te da mucha sed Te da Pues mucho calor Sudas Y hablando de eso Nunca se han preguntado ¿Por qué sudamos? Pues lo que pasa Es que el sudor Permite a nuestro cuerpo Adecuarse A los cambios De temperatura Que sufrimos A lo largo del día Puede ser Un cambio de temperatura Interno Como puede ser La fiebre O la temperatura O también Cambios de temperatura Externos Como estar expuestos Al sol Pues cuando pasa Alguno de estos dos Cambios de temperatura En nuestro cuerpo Interna Como ya les dije O externa No sé Cualquier cosa Que estemos haciendo Que hace que nuestro cuerpo Este más caliente De lo normal Lo que hace nuestro cuerpo Para defenderse Es que por nuestros poros Que todos tenemos en la piel Pero es que son puntitos Tan pequeñitos Que no nos alcanzamos a ver Pero intenten verlo En su brazo Bueno Tenemos puntitos En la piel Que son los poros Entonces cuando Estamos expuestos A temperaturas muy elevadas Nuestro cuerpo Libera agua Por esos poros Para refrescar Nuestra piel Entonces Eso evita Que nuestra temperatura Se siga elevando Entonces lo que sale Es agua Que tenemos nosotros En el cuerpo Por eso Es importante Tomar agua Cuando estamos En temporada de calor Porque nuestro cuerpo Libera agua Para refrescar A nuestro cuerpo Y eso está muy bien Pero nosotros Tenemos que reemplazar Esa agua Que nosotros Estamos sacando En forma de sudor Y esta información No la estoy inventando Sino que la saqué De este libro Que precisamente se llama Dime por qué sudamos Que está escrito Por Alexandra Pasteris En este libro Hay muchísimas preguntas Muy interesantes Como ¿Por qué los ojos No se caen de la cabeza? O ¿Cómo sana la herida De mi dedo? Son muchas preguntas Que tienen respuestas Muy fáciles Para que todos nosotros Podamos entenderlas Y ahorita Yo les hablé De preguntas Específicamente Relacionadas con el calor Porque ahorita Está haciendo mucho calor Mínimo en mi casa Y ahora Vamos a pasar A otro libro Y a otro espacio Pero vamos a seguir Hablando del calor Porque ahora Voy a hacer Un experimento Relacionado con La fuerza Que tiene el calor Y les voy a explicar Cómo lo pueden hacer Ustedes Para que también Lo puedan experimentar En su casa Así es que ahora Vamos a pasar A la cocina ¡Listo! Para hacer este experimento Necesitamos Primero Ayuda de nuestros papás Y después Necesitamos Una cazuela Que tenga agua Como esta Y la vamos a poner En la estufa Por eso necesitamos La ayuda de nuestros papás Porque Para demostrar La fuerza del calor Vamos a usar La estufa Yo si la puedo prender Pero ustedes Si están chiquitos No la pueden prender Después Vamos a necesitar Una botella Esta es una botella Como de leche Pero ustedes pueden utilizar Cualquier botella Como de jugo Pero es importante Que sea de vidrio Porque si es de plástico El calor Lo que va a hacer Es derretir el plástico Pero El calor No puede derretir El vidrio Y El último ingrediente Que necesitamos Bueno El penúltimo Es Un globo Yo ahorita Tengo un globo Azul Entonces Este experimento Se llama Expansión Del aire Ahorita van a ver Por qué se llama así Primero Tenemos que poner El globo En La boquilla De la botella Si necesitan Ayuda de sus papás Para hacerlo Pídanselas Por favor Más o menos Así Que no Se vaya a caer Que esté Bien colocada En la botella Ahora Este globo Es un grupo de magia Porque este globo Se va a inflar Solo ¿Cómo va a pasar eso? Ponemos nuestra botella En la cazuela Con agua Y ahora que ya tenemos Todos Nuestros Elementos Listas Para el experimento Necesitamos el último Y el más importante Que es El calor Entonces Vamos a prender La estufa Y ahora Debemos esperar Ahí está Se está inflando Bueno Se paró solo Entonces ahorita Se va a inflar Les voy a explicar Lo que está pasando Aquí La reacción Que está pasando Ok La botella Tiene Moleculas adentro Pues como todo Tiene moléculas Entonces cuando está fría Estas moléculas Están en su estado Normal Pero cuando Le aplicamos El calor Lo que empieza a hacer Es que se empiezan A mover rápidamente Y este movimiento De las moléculas No tiene ningún lado A donde ir Normalmente Saldrían por la boquilla De la botella Pero como ahorita Está tapado Por un globo Que convenientemente Está hecho Para que se infle Pues lo que pasa Es que las moléculas Se están expandiendo Y están haciendo Que el globo También se expanda Y de hecho Si yo lo toco Está firme Por la presión Porque estas moléculas Como les digo No tienen a ningún Otro lado A donde ir Entonces por eso Está duro Y se infló Básicamente solo Pero no fue Arte de magia En realidad Fue obra del calor Ya les enseñé El otro libro Del que saqué Los otros datos Del calor Pero este lo saqué De un libro diferente Y se llama Experimentos sencillos Con sólidos y líquidos Y está escrito Por Hans Jürgen Press Se los voy a enseñar Más de cerca Este Es el libro Que tiene Muchísimos Experimentos diferentes Pero yo me fui Específicamente A la parte del índice Que dice Calor Porque ahí Hay muchos experimentos Del calor Incluyendo Experimentos Que son Fáciles de hacer En nuestra casa Y nos explican Muchísimas cosas Ya Hablamos Muchísimo Del calor Así es que ahora Lo que nos toca Ya es Relajarnos Y estar en un lugar Que tenga Aire Espero que les haya gustado La información Y los experimentos Y si les gustó Nos vemos en otro video Con uno o dos Libros diferentes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!